¡Vamos ya con el preguntas y respuestas de esta semana! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de los domingos en el que respondo a las preguntas que me habéis dejado. Ya sabes que si quieres salir en las de la semana que viene simplemente deja aquí abajo la tuya con el hashtag Ask IAM. Ya sabes, preguntas del Real Madrid, del mundo del fútbol, alguna de la NFL si quieres que contestaré hoy por ejemplo una al final. Deja la tuya y vamos ya con las de esta semana. Bueno, si Florentino puede igualar en el legado a Santiago Bernabéu, pues hombre, evidentemente sí. Santiago Bernabéu es un poco como lo de Di Stefano Cristiano. Cada uno en su época marcaron en la historia del club, cambiaron para mejor uno la parte deportiva y los otros la parte, digamos, estructural, deportivo, económica. Y al final, hombre, lo de Florentino es que habla por sí solo. Hablan por sí solo sus títulos, habla por sí solo el saneamiento económico que ha hecho de un Real Madrid que estaba en quiebra técnica prácticamente. Cuando lo coge en el año 2000, de cómo le ha devuelto toda la gloria en la Champions League, en la segunda mejor generación de la historia del club a nivel títulos. En fin, creo que todo acompaña a que Florentino sea recordado como uno de los mejores presidentes, si no el mejor de la historia del Real Madrid. Y lo del estadio, pues bueno, es evidente que también este estadio nuevo, remodelado, que creo que se hace para el año 2021 ya completo, está todo empantanado por fuera del Bernabéu. Si venís alguno de fuera ya lo veréis, bueno, de fuera de aquí. Pero, hombre, evidentemente ese estadio va a ser uno de los reflejos a nivel arquitectónico de este nuevo Real Madrid, esta nueva era. Y claro que se asociará a Florentino, o sea, para mí creo que ha hecho un grandísimo trabajo, con una segunda etapa en lo deportivo sobre todo muchísimo mejor que en la primera. Él aprendió de errores que cometió probablemente cuando llega al mundo del fútbol, pero vamos, o sea, sobre 10 le daría un 9 a Florentino. Vamos con 2 del hombre de la semana de Federico Valverde. Esta es de hace 6 días, nada más salir el vídeo me preguntabas qué necesita o tal para ser titular siempre, cuándo será titular siempre, tal. Bueno, yo creo que ya se está apostando ahí el movimiento, no porque el jugador sea igual, ni muchísimo menos. Me recuerda un poco a lo de Casemiro, cuando Casemiro empieza a jugar, primero un poco con Benítez y luego ya con Zidane, aunque Zidane de primeras tampoco lo ponía, era un poco un outsider, o sea, la gente incluso, en aquel entonces ponía a Casemiro y la gente le pedía a Isco, la gente le pedía a James, que estaban realmente mal en aquella temporada a caballo entre Benítez y Zidane, pero este hombre empezó a apostar por Casemiro y el resto, pues es historia. Ahora mismo ya está apostando por Federico Valverde, lo que os decía hoy en el vídeo de análisis de las tres conclusiones, pues no veo que Valverde, que seguramente no vaya a ser titularísimo todo lo que quede de temporada, tendrá sus partes de utilizarlo más, de utilizarlo menos, pero definitivamente va a seguir creciendo, tiene 21 años y le veo un potencial realmente tremendo, se lo he visto siempre, lo compartía con vosotros, y os lo decía, me gusta mucho este jugador, tiene que mejorar algunas cosas, pero evidentemente está ya para ser titular, o sea, cuando tú has sido titular en el Wanda Metropolitano y has hecho un gran partido contra el Atlético, es que puedes jugar en el Real Madrid, es un chico que lleva desde los 19 años, si no me equivoco, siendo titular de una selección tan competitiva como la Uruguaya, o sea, al final, en fin, creo que es un gran jugador, y lo con esta que me preguntaba, si puede ser top, top, etcétera, yo ayer durante el partido, por si me traían a Fede Valverde, estaba pensando preguntas y tal, que le podía hacer en la entrevista después, y yo creo que lo que puede separar a Fede de ser top o no ser top es su relación con el gol, y me explico, Valverde es un jugador que tiene mucha fuerza, Zidane lo definió como un centrocampista, moderno de estos capaces de llegar, de abarcar campo por detrás, de ir a la presión, pero una de las características que se le ven que la tienen, es el instinto para llegar a área, tanto a posiciones de remate de cabeza, por ejemplo, como hizo ayer una, que bueno, intentó colocarla demasiado, pero no le imprimió potencia, pero llegó sin que lo detectara la defensa, porque siempre es muy complicado, si ese jugador tiene instinto, advertir cuando llega un hombre de segunda línea, tiró un par de desmarques también rompiendo, que por poco no la cogió para quedarse mano a mano contra el portero, o sea, él tiene el instinto del desmarque y de la llegada y la capacidad de sorpresa, él tiene buen disparo también, ayer lo intentó aunque se la taponaron, pero lo que le va a diferenciar de ser un muy buen jugador, de ser un Kedira, digamos, a ser un Pogba, es la relación que tenga con el gol, si él puede marcar en torno a 10-12 goles por temporada y sigue manteniendo, que estoy, doy por hecho, ese trabajo de presión, de fuerza, de agresividad, de tal, pues será un jugador absolutamente top, si no será un muy buen jugador de la estirpe, digamos, de Kedira, de Saul Ñiguez, de estos jugadores que están en equipos muy, muy grandes, que hacen un grandísimo trabajo, pero si no tienen, insisto, esa relación con el gol, pues hombre, no rompen a ser estrellones, muy útiles, titulares, puede ser titular sin eso, pero eso puede ser lo que le lleve al siguiente nivel, en mi opinión. Bueno, y vamos con dos de Zidane, si la mejora, qué porcentaje de la mejora se le debe atribuir a Zidane, pues hombre, yo creo que en esto de los porcentajes siempre tiene que ser proporcional, la gente que mata a Zidane por absolutamente todo, entiendo que si el equipo empieza a funcionar, debería dar mucho porcentaje de responsabilidad, lo que pasa que cuando va mal es Zidane y cuando va bien no es Zidane, o sea, yo le critiqué, por ejemplo, el día del PSG, sabéis que yo estoy a muerte en el barco de Zidane y evidentemente tiene responsabilidad de lo bueno, era un equipo que concedía mucho y ha dejado de conceder mucho, era un equipo que en ataque tampoco generaba tanto, está empezando a generar, sobre todo en partidos en casa contra rivales de media tabla, digamos, le falta generar un poquito más contra rivales grandes, como él mismo lo reconoce, pero vamos, yo creo que, claro que tiene mérito y lo ha hecho en un tiempo récord, además, después de París el equipo ha dado un cambio con la recaída incluida del Brujas, la cual asocio a la parte mental, pero definitivamente él tiene mucha culpa y la hilo con esta que me dices, que si gana la Liga, si se iría por la puerta grande, se quedaría, yo creo que el Madrid está en un proceso, que es un proceso que igual cuesta ver, en el sentido de que es mucho más fácil llevarse las manos a la cabeza, criticar todo, pero yo veo un equipo, insisto, y lo decía en el vídeo de antes, que ya está creciendo los jugadores que hay aquí, que las estrellas están rindiendo, cada una con sus características, que hay jugadores cedidos muy interesantes, que la plantilla de ahora te pudo meter 8 sub-23 contra Osasuna y cuajar un gran partido, creo que esto es un proceso, si gana la Liga, esto le va a reforzar al equipo, al club y a todo el mundo y por supuesto a Zidane, y yo creo que si gana la Liga, que ojalá que la gane, esto simplemente va a ser el principio, porque hay muchas cosas que se están empezando a poner en orden de nuevo, algunos diréis, no, tú es que eres un tal, si vais a la hemeroteca, lo que se decía de los jugadores del equipo y de los entrenadores que hubo, justo antes de que el Madrid ganaría 3 Champions seguidas, era lo mismo, había que cerrar el club, eran todos una puta mierda, era el presidente, los entrenadores, los jugadores y luego, tracatrá, esto ya un proceso y ahora, por fin, después de la mierda del año pasado, siento un equipo, un club, un todo, que se está moviendo hacia adelante. Bueno, ya está, si debe James ser titular, pues James debe ser titular cuando le diga a su entrenador Zinedine Zidane que tiene que ser titular, pero como James, como Valverde, como Bale, como Ramos, como Militao, como Jovi, como absolutamente todos, James está haciendo un buen inicio de temporada, lo meto dentro de ese grupo de jugadores que están apareciendo, que, oye, ha desaparecido unos partidos, pero cuando ha regresado ya ha marcado un gol, etc., pero tampoco nos volvamos locos. James ha marcado un gol y ha dado una asistencia, luego ha currado como el que más, en plan Hazard, en plan Bale, que si no le salen las cosas luchan, pero a nivel producción no nos volvamos locos. Hazard, cuando estamos diciendo que Hazard está dando toda la pena, que Hazard no está bien, que Hazard para atrás, que Hazard para adelante, lleva los mismos números que James, o sea, que James no juegue no es una locura. Que juegue Isco a día de hoy antes que James puede ser una locura, eso por ejemplo, pero que juegue Federico Valverde antes que James no es una locura. Que los tres de adelante, Bale, Hazard y Benzema jueguen antes que James no es ninguna locura. Sería una locura que James esté ahora seis partidos sin jugar, eso sí que sería algo raro y que no creo que vaya a pasar, pero vamos, a mí que me diga alguien en el once del Metropolitano, por ejemplo, los Illuminatis que me digan, ¿a quién quitan del once del Metropolitano para meter a James? ¿A quién quitan del once del Granada para meter a James? Si me responden eso, igual ya puedo debatir. ¿James debe ser titular? Pues puede ser titular perfectamente. Si James no es titular pasa algo, no pasa absolutamente nada. Bueno, una del Inter de Conte, los que seguís del canal, sabéis mi predilección por Conte, tenía muchas ganas de ver al equipo. En Champions será complicado, pero en Liga es que está como un tiro. Estoy grabando esto justo antes también del partido de hoy Juve-Inter, que tendrá resumen en el canal. Por cierto, es que Conte es un pedazo de entrenador. Conte es el que puso en marcha a la Juventus después del descenso y tal, aunque luego a Allegri le dio más continuidad, digamos, le dio la siguiente evolución, pero Conte fue el que puso eso. Y en ese proceso veo al Inter de Milán. El Inter necesita un liderazgo en la parcela deportiva, que creo que este hombre se lo puede dar de la misma manera que se lo dio a la Juve. En el Chelsea, su primera temporada fue campeón. Luego es un hombre a nivel relaciones que es muy directo y eso no gusta, con las divas que hay ahora en los vestuarios. No gusta a los jugadores que mandan más que los presidentes y no le dejan ir a trabajar a un sitio a Antonio Conte, pero es un pedazo de entrenador. O sea, Conte jubiló a Del Bosque. O sea, Conte le da un meneo con la peor Italia que yo recuerdo a España en la Eurocopa 2016 de pizarra, pizarra, pizarra. El otro día, en la primera parte, a Valverde le dio un esto que no sabe por dónde le daba el aire. El tema es que, claro, tiene lo que tiene. No tiene tanto talento como otros equipos, pero la primera parte del Camp Nou era para 0-3 y aquí paz y después gloria. Creo que le va a competir la Liga a la Juventus, sinceramente. Voy con el Inter, si me preguntáis, porque soy muy de Conte, es que soy muy de Conte. Quiero que gane en la Liga. Y vamos a ver, pero vamos, uno de los mejores entrenadores del momento, sin ninguna duda, con menos prensa que otros, pero vamos. Bueno, si Odegaard puede ser el nuevo Modric, yo creo que está bien posicionado en la línea sucesoria. Al final, es un jugador que tiene todo lo que tenía el gran Modric a nivel de resistencia física. Modric antes es que era un puñetero avión. O sea, aparte de la calidad, de la visión, del regate, del disparo, del último pase, de manejar el equipo, era físicamente muy bueno. Odegaard ahora está en la fase ascendente y le tiene que dar al Real Madrid muy buenos años. Creo, insisto, que tiene absolutamente todo para jugar en el Real Madrid. Llegar a nivel de Modric son palabras mayores. Y lo dice aquí uno de los más convencidos de Odegaard del mundo, pero llegar a Modric es mucho decir. Le puede sustituir, puede tener esa oportunidad, pero no sé si va a llenar ese hueco. Creo que va a hacer una gran carrera en el Real Madrid, pero es que, claro, Modric, es que es mucho Modric. Lo que ha hecho Modric, ahora, a día de hoy ya no, pero lo que ha hecho Modric Adau de 2012 a 2017-18, unos años, bueno, de ser el mejor en su puesto para mí con diferencia. No sé, ojalá que sí, pero no sé si Odegaard va a llegar a ser tanto, 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 pero por perfil tiene unas características tremendas. Y la última de la NFL, bueno, si los Chiefs de Padma Holmes son candidatos a todo, bueno, son candidatísimos a todo. Si yo tuviera que apostar, apostaría por los Chiefs. De hecho, el año pasado se quedan, bueno, si se hubiera puesto el defensa este que estaba en la línea y le pitaron la falta aquella que anuló la intercepción a Brady, estaba en la Super Bowl y probablemente hubieran ganado la Super Bowl. O sea, creo que es un equipo, yo lo que he visto en Padma Holmes, igual soy prisionero del momento, pero creo que no lo había visto en nadie. O sea, esa capacidad para hacer los lanzamientos tan difíciles que hace como si fuera rutinario, las jugadas tan bien diseñadas que tiene Andy Reid, lo bien llamadas que están las jugadas. O sea, creo que Kansas City es una máquina ofensiva absolutamente bestial que vivimos en una era, pese a que la Super Bowl fuera una Super Bowl muy cerrada y muy de defensas, en la que es la era de los quarterbacks y la era de las ofensivas. Y este chico, para mí, a día de hoy, es el mejor quarterbar de la NFL, pero con diferencia, probablemente, te digo. Y es un tío que aprendieron mucho ese partido del campeonato de la AFC del año pasado. Aprendieron durante el partido, porque la primera parte fue muy mala, la segunda parte de Padma Holmes es absolutamente gloriosa. Y no tuvo la oportunidad de contestar a ese drive de touchdown en la prórroga, porque las normas son así. Pero vamos, si yo tuviera que apostar a día de hoy por un campeón, apostaría mucho por Padma Holmes y los Chiefs, sin duda. Bueno, chicos, hasta aquí el preguntas y respuestas de esta semana. Espero que os haya molado y que me dejéis vuestra pregunta para la semana que viene. La semana que viene sale en domingo, aunque yo tengo un viaje a Noruega, un viaje aquí de ocio. Juego a la selección, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, habrá contenido en el canal, habrá preguntas y respuestas, así que déjame la tuya. Y no, tampoco me voy a visitar la casa donde nació Martín Odega, ¿eh? Deja tu pregunta, suscríbete al canal si es que no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo.